¿Qué onda papis? Bienvenidos un día más a Castelduck y seguimos de cuarentena, estamos aburridos, de hecho, mirad lo que me ha dicho mi hermano, me he como dejado el brazo lleno de tatuajes falsos, en un jastopo y todo. Anda, prueba, es como besar a un cacahuete. Estamos pesados, estamos aburridos, vamos a enseñaros a hacer pizza casera en casa, así que si me acompañáis, los ingredientes que vamos a utilizar al principio van a ser levadura, sal, harina y agua. Sencillo, ¿es algo que todos tenemos en casa? Después entraremos en detalles los ingredientes que vamos a poner en topis, pero por ahora vamos a hacer la masa, así que lo primero, muy importante a nuestros hermanos, chavales, sobre todo en época de pandemia, ya sabemos que los contagios pueden ser muy casuales. Bueno, primero vamos a echar medio kilo, ¿no? De harina, no tenemos una tana, así que más o menos vamos a hacerlo a ojo. ¿Y tú cuando? ¡Echarlo todo! ¿Todo? ¿Todo? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Está por la media! Bueno, es de hacer una pizza bastante gruesa. Vale, tenemos la harina, perfecto. Después una cucharada de levadura. Mi hermano me dice que eche todo, pero no, no, no. Aquí queremos que la masa quede crujiente y no tan esponjosa. Echamos la cucharadita. ¿Qué salón, tío, eres tonto? ¿Sabe cuánto? ¿20, Adam? ¿Más? Ya, quita, quita, vale, ya, ya. Vale, perfecto. Y último paso, vamos a echar 350... ¿Qué es como se dice? ¿Mililitros a centilitros? 350. 350. Lo que vamos a hacer es mezclarlo con las manos, ¿no? ¿Ves? Hostia, que... Dale, dale. Es muy desagradable. Hostia, que desagradable, chaval. No sé cuántos minutos más tarde. 2000 años más tarde. Bueno, llevamos ya un rato amasando. Esto todavía está pegajoso, el cojón, no sé si... Tendría que ser así. Vamos a pasarlo a una maderita. Para darle más forma y... Y que... Pille la resistencia que queremos. Joder, la virgen, como se pegan mis dedos, chaval. Bueno, después de estar un rato amasando, hago un consejo de echar de harina porque se queda pegado en las manos. Voy a ponerle el motor este de masa encima de un papel de cocina y ponerle un trapo húmedo encima para que vaya reposando. ¿Cuál te quedé para reposar? Dos horas. Debe estar dos horitas, ¿vale? Volvemos a por ti. 346 minutos más tarde... Bueno, ya han pasado dos horitas, ¿eh? ¿Qué tal fueron? Se nos han hecho cortas. Así que vamos a empezar a hacer la pizza ya con la masa vista. Echalo, echa un vistazo, me cuesta la masa, ¿eh? Perfecto. Lo primero que voy a hacer es echar un poquito de aceite en la bandeja del horno para que no se quede pegada. Y vamos a esparcirlo uniformemente. Ahora, el siguiente paso sería coger la masa. Vamos a... ¡Se ha quedado pegadísimo, tío! Mi consejo para la próxima, chavales, que no... No es que os he tenido sin harina. Ah, bueno, ya está. Bueno, vamos a empezar con esto entonces. Vamos a esparcir la masa uniformemente. Por los dedos. Por todo. Sí, uno. Bueno, ya estamos acabando de esparcir la masa uniformemente, sobre toda la superficie de la bandeja. Mientras estamos haciendo esto, he puesto el horno a precalentar y ahora lo que vamos a hacer es echar el tomate, que es una de mis partes favoritas. Vamos con el tomatito. Vale, perfecto. Mientras se va calentando el horno, vamos a ir cortando los ingredientes que vamos a usar. Yo he optado por unas tobollitas. Tenemos champiñones también, queso, soy muy fan del bacon. Aquí tenemos tomate de natural y vamos a echar los huevos crudos. Aquí tenemos el horno precalentado a la hora máximo que podemos poner, 250. Así que metemos la masa con el tomate. Y mientras yo aquí, se voy cortando mis vegetales. Bueno, chavales, llevo ya a la pisa unos 5 o 7 minutos en el horno. Así que vamos a sacarla con cuidado. ¿Y yo cómo que iba? Lo que vamos a hacer es que vamos a poner los ingredientes encima, que hemos cortado. Queso, queso, queso. Vamos a poner los ingredientes encima, empezando por el queso, uniformemente, lo que podáis. Joder, pues uniformemente lo estás haciendo el tomate. Algo no es el bacon. ¿No es que la tenéis el bacon? ¿Qué hambre tengo? ¿Tú qué, Jolanda? ¿Tienes hambre? No. ¿Cómo huele? Eso, si me estoy fijando, va a tener mucho borde, eh. ¿Qué vas a esparcir con el tomate igual? Vamos a hacer un poco de cebolla natural por encima. ¡Uh! Un poco, dices, tú has hecho bien. Es que te estás pegando una sobrada con esta pizza, ¿no? Hay que hacer una pizza que te das pegando una sobrada con esta pizza que nos nutra y que nos deje sin hambre. Ahora vamos a ir con los champiñones, que tampoco vamos a escadrir más. Es que aquí va el encanto. Me doy una feita de esta masa, a ver qué se hace de aquí. Vale, siguiente. Tomate natural, que se vea que somos sanos, chavales. Vamos a echarle ahí. ¡Uh! Perfecto. Y lo último, parece que es raro, que vamos a echar un par de huevos crudos encima. Sí, claro, lo único que falta, chavales, se meten al horno unos... ¿cuántos minutos? 7, 8, te vas a quemar. Ahí va dentro. Y solo queda esperar, chavales, así que ponemos en 7 minutos. Bueno, vamos a sacar la pizza y a lo mejor no tenéis tan lista, a ver. ¡Uh! ¡Pintor! Por favor, mira eso. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pintor! ¡Pintor! ¿Qué pizza tiene? Dos huevos. ¿Con dos huevos? ¡Una pizza con dos huevos! Sí, señor. Mientras se enfría, porque está muy caliente, chavales, podemos bailar. Es viernes, y el cuerpo lo sabe. Vale, ya parece que está más fría, así que vamos a probar el resultado final. ¿Qué se llevas? A ver si hay que mató el paladar. ¡Está buenísima! ¡Vamos a prueba! ¿Está bueno o no? Sí. ¿Quieres probar y ven? ¿Puedes probar? Bueno, eso ha sido. Vamos a tener una pizza que hace en cuarentena. ¡Deja de ver! Así que si queréis más recetas, le dais a like. ¿Y qué hay que hacer más? Y... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!